Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión voy a proceder con el tutorial de instalación y configuración de Fedora Silverblue 40. Desgraciadamente el tutorial de Fedora Silverblue 39 se ha podrido de muy mala manera, no sólo por el tema del soporte nativo para Wyland de Firefox, que bueno aquel era un golpe que yo ya había anticipado, sino también por el hecho de que la recompilación Flatpak de Proton, Glorious Eggroll, la cual no era oficial, fue acabado descontinuada, por lo cual esta capa de compatibilidad debe ser instalada ahora a través de una aplicación que voy a mostrar más adelante y bueno lo dicho, desgraciadamente el tutorial anterior se ha podrido de muy mala manera y espero que este como mínimo aguante un año en buenas condiciones. Sin más dilación procedo a saltar a Voxys, aquí va a haber un salto debido a que yo no quiero mostrar mis ficheros personales. Bien, aquí la máquina virtual pues se ha preconfigurado relativamente bien, como mínimo ha identificado bien la imagen ISO que es Fedora Silverblue 40, aunque eso sí, yo estableceré la máquina en Wifi, ya que lo que me interesa es simular una máquina real en lo máximo posible, ya que los ordenadores físicos desde hace bastante años pues emplean Wifi, no emplean la vieja BIOS, la memoria RAM la ampliaré a 8 GB y el almacenamiento la ampliaré a 40 GB y pulsaré sobre el botón crear. Aquí tenemos el menú group de la imagen ISO, aquí no hay sesión en vivo, aquí saltamos directamente el instalador, pulsamos una vez sobre la tecla de cursor hacia arriba, o sea la tecla con la flecha hacia arriba y pulsamos intro sobre install Fedora 40. Bien, aquí tenemos Anaconda, el idioma no se ha establecido de forma correcta en un principio, así que nada, selecciono español, español de España, ustedes seleccionáis la variante de vuestro país y lo mismo para portugués, porque hay algunas personas que me ven desde Brasil, pulso sobre continuar y bueno, la instalación en realidad aquí es bastante sencilla, ya que Fedora Silverblue es un sistema operativo que está fuertemente orientado a emplear el particionado automático. Si queréis, podéis añadir más distribuciones de teclado, cambiar la prioridad o eliminar las distribuciones de teclado que no sean de utilidad. La fecha y la hora, como veis, aquí se ha configurado correctamente en mi caso, ya que yo vivo en Cádiz, en la península ibérica, por lo cual mi horario es el de Madrid, y procedo a acceder al destino de la instalación. Bien, como Fedora Silverblue, bueno, Fedora en general, emplea una configuración de BTRFS un tanto compleja, ¿no? Con bastantes subvolúmenes de BTRFS dentro de un volumen de BTRFS, pues replicar dicha configuración de manera manual resulta un tanto complicado. Por otro lado, Fedora Silverblue, pues un sistema operativo fuertemente orientado a utilizar esto, el particionado automático, pero si utiliza un portátil que tiende a salir bastante de casa, recomiendo cifrar los datos, este es el cifrado de disco, pero aquí hay un detalle a tener en cuenta, y es que cuando encendéis el ordenador y salte el paso de introducir la contraseña, la distribución de teclado se establece únicamente en inglés de Estados Unidos, aunque después en el sistema, pues la distribución de teclado esté en castellano o en portugués, pero para introducir la contraseña de descifrado, pues está siempre, bueno, siempre la distribución de teclado ahí, siempre está establecida en inglés de Estados Unidos. Así que os recomiendo tener mucho cuidado con la palabra o frase que introducí como contraseña. Este fallo no está en Fedora Workstation, pero en los escritorios atómicos de Fedora, está ahí desde hace muchísimo tiempo y nada, no lo solucionan. Pero vaya, aún así lo dicho, si utilizáis un portátil que sale bastante de casa, pues recomiendo encarecidamente emplear el cifrado de disco por si acaso roban el equipo o no se extravía, para que al menos, pues bueno, la persona que se haga con el ordenador no tenga acceso fácil a los datos. Yo no voy a utilizar el cifrado de disco para que todo sea más ágil, pero eso sí, lo del particionado automático es casi obligatorio y no me preguntéis cómo hacer un arranque dual con Windows, porque yo nunca he hecho arranque dual sobre Wifi. Yo utilizo Linux como único sistema operativo en máquina física desde el año 2017, que fue el año en el que salte a Wifi y bueno, desde entonces no he vuelto a hacer arranque dual con Windows. En fin, procedo a pulsar sobre hecho y ya se puede comenzar la instalación, o sea, pulsar sobre el botón comenzar la instalación y ya sólo queda esperar a que este proceso termine, obviamente. Bien, el sistema operativo se ha instalado correctamente, así que procedo a reiniciar y aquí tenemos la configuración inicial de Fedora Server Blue 40. Pulsamos sobre Iniciar Configuración. Sobre los servicios de ubicación, yo los dejo activados, pero si queréis lo podéis activar, esto ya depende de cada uno. Siguiente. Los repositorios de tercero, yo personalmente prefiero tratarlo de manera más pormenorizada, a través de Nome Software, así que yo no los voy a activar. Siguiente. La creación del usuario. La contraseña. Y empezar a usar Fedora Linux. Aquí tenemos el tour de bienvenida de Nome, que bueno, para mí esto es totalmente prescindible, ya que yo este escritorio lo conozco muy bien. Y el primer paso consiste en actualizar el sistema operativo. Porque si empezamos a configurar sin actualizar antes, pues igual nos llevamos algún que otro susto. En primer lugar voy a actualizar el sistema base. RPM Street. Un date. Vale. Dice que ya hay un proceso de transacción que se está, vamos, hay una transacción en progreso. Esto pues sobre el papel significa que el sistema ya ha empezado a actualizarse de manera automática. Y es que aquí las actualizaciones son totalmente automática. El usuario no tiene que hacer nada. O sea que el mantenimiento del sistema operativo es totalmente desatendido. Así que vamos a actualizar las aplicaciones que están en formato Flatpak. Como el sistema base y Flatpak van por separado, no hay ningún conflicto. Los dos procesos de actualización se pueden llevar a cabo de manera simultánea. Bien, aquí están las actualizaciones de Flatpak completadas. Voy a hacer clear y vamos a poner... Bueno, todavía se está llevando a cabo el proceso de actualización. Así que nada, queda esperar y después volver a introducir el RPM Street Status. Ya que claro, como este tutorial lo estoy haciendo prácticamente mil y medio después del lanzamiento o de la publicación de la ISO. Pues hay una gran cantidad de actualizaciones pendiente, ¿no? Bien, el proceso de actualización del sistema se ha completado. Aquí tenemos la imagen en ejecución que básicamente es el software proporcionado por la imagen ISO. Y aquí tenemos la nueva imagen del sistema que no entrará en ejecución hasta que reiniciemos la computadora. También vale apagarla y volverla a encender. Como vemos ha cambiado la versión totalmente. Y aquí se han actualizado 494 paquetes, se han eliminado 3 y se han añadido 19. En Fedora Silverblue las actualizaciones del sistema operativo, vamos, digamos que van en frío. O sea que el sistema operativo se actualiza en frío. Las aplicaciones en formato Flatpak sí se actualizan en caliente, pero el sistema operativo no se actualiza en frío. Esto quiere decir que las actualizaciones no terminan de aplicarse o no entran en ejecución hasta que la computadora sea reiniciada. O sea, ya está completado el primer proceso de actualización para que así podamos proceder a la configuración en teoría con menos problemas. Así que toca reiniciar el sistema operativo. Se puede hacer con este comando de aquí o podéis reiniciar mediante la interfaz gráfica. El resultado va a ser el mismo. Da igual, o sea, lo que más rabia os ve, como decimos por aquí en Andalucía. Bien. Procedo a reiniciar. Procedo a iniciar sesión. Y ahora toca anular la versión RPM de Firefox para sustituirla por la versión Flatpak proporcionada por FlatHalf. Así que nada. Abrir una línea de comando. Voy a darle zoom para que se vea. Y Firefox se anula de la siguiente manera. RPMOStree. Override. Remove. Firefox. Langpacks. Firefox. Bien. Este proceso realmente no va a eliminar Firefox, sino que más bien lo va a ocultar. O sea, va a estar como oculto, pero en la imagen base del sistema va a seguir presente. Solo que su lanzador va a desaparecer de nombre y obviamente no puede ser ejecutado desde la línea de comando. O sea, va a ser básicamente como si estuviese oculto o oculta si hablamos de una aplicación. Bien. ¿Qué pasa con esto? Pues si veis que la versión RPM de Firefox sigue actualizándose a través de NomeSoftware, no o ASUS6. ¿Vale? Porque todo está en orden. Por lo que acabo de decir, ya que Firefox realmente no va a ser extirpado de la imagen del sistema, sino que más bien va a ser como digamos ocultado, ¿no? Por lo cual se va a seguir actualizando con total normalidad. Pero yo prefiero utilizar la versión Flatpak de Firefox para ser más ortodoxo con el concepto que maneja este sistema operativo, que entre otras cosas incluye la separación de las aplicaciones del sistema operativo. Y bueno, para mí separar un navegador web del sistema operativo es realmente muy, pero que muy importante. Porque vamos, sea lo que hace falta, ¿no? Que el navegador web tenga fácil acceso a parte del sistema operativo que no debería alcanzar, ¿no? En fin, pulso sobre intro. Aquí tenemos Firefox anulado, así que toca, como bien indica el propio rpmos3, reiniciar la computadora, que se puede hacer con este comando o, como he dicho, con la interfaz gráfica. El resultado va a ser el mismo como he dicho. Así que nada, procedo a reiniciar y una vez más vuelvo a iniciar sesión. Como veis, Firefox ya no está aquí. Así que vamos a empezar a armar los repositorios y a instalar Firefox en formato Flatpak y obtenido desde FlatHub. Aquí la pregunta, activar el repositorio de software tercero. Pulso sobre ignorar. Me dirijo a repositorio de software. Y aquí buscaré FlatHub. Aquí está. Pulso. Contraseña. Autenticar. Y también esta habilitación parcial de RPM Fusion que permite obtener el cliente de Steam en formato RPM y el paquete Steam Devices que es el que realmente nos interesa para poder integrar los mandos de videojuegos, o sea, los controladores para videojuegos en el cliente de Steam, aunque en formato Flatpak. Bien. Pulso. Bien. Contraseña. Autenticar. Bien. Esto ya está hecho. ¿Qué hago yo cerrando esto? Bueno, sí. Es recomendable. No iba mal encaminado. Sería recomendable reiniciar la sesión para garantizar que se refresque el repositorio de FlatHub, ¿no? Aunque en teoría no debería ser necesario, pero bueno. Se vuelve a abrir Nome Software. Firefox. Y seleccionamos este de aquí, el que tiene la descripción en inglés. Porque, bueno, aquí ahora ya han unido las dos versiones. Hay que tener cuidado aquí, esta es la versión Flatpak, pero proporcionada por Fedora. Hay que seleccionar esta de aquí, la de FlatHub, que es la que nos interesa, ya que es capaz de soportar formato de multimedia privativo. Y además es una versión verificada por la propia Moxila, vamos. Que es oficial, básicamente. Pulso sobre instalar. Y bueno, esto ya ha terminado. Aunque esta aplicación ya no es tan imprescindible debido a que Flaxial, debido a que ya Firefox soporta Wayland de manera nativa, out of the box. No hay que reconfigurar nada, pero aún así, Flaxial es recomendable instalarla como aplicación. Ya que permite ajustar los permisos de las aplicaciones Flatpak de manera más gráfica y más fácil, más intuitiva, ¿no? Bien, ha terminado. Y como la versión Flatpak de Firefox no tiene integración con las extensiones de Nome. Pues las extensiones de Nome se pueden obtener con esta aplicación de aquí, en formato Flatpak. Explorar, instalar y gestionar extensiones de Nome Shell. Yo no utilizo extensiones, salvo la del logo de Fedora, que está preinstalada y activada por defecto. Pero solo funciona con el fondo de escritorio oficial de Fedora. Pues ya está. Aquí está todo. Aquí está Firefox. Me han comentado que ya no es necesario anular el Firefox en formato RPM porque la versión Flatpak se pone encima. Pero yo mientras siga estando preinstalada esa versión de Firefox, la RPM, o sea la compilada y empaquetada en formato RPM, yo seguiré anulándola. Porque así me curo en salud y no me llevo el susto de, no sé, si alguna vez se desajusta la prioridad y al final la versión RPM termina pisando la versión Flatpak. No, así no juego a la ruleta rusa. Así estoy seguro de que utilizo esta compilación de Firefox, la Flatpak. Y bueno, la aplicación de extensiones está aquí ya. Bueno, las extensiones que queráis obtener, pues bueno, eso ya depende de vosotros. Yo ya aquí entramos en el caso de cada uno. Bien, este paso no es imprescindible, pero sí es bastante recomendable que instalar FFMPEC full para obtener soporte completo para la multimedia en Firefox. En fin, Flatpak ListGrep FFMPEC. Bien, aquí está el nombre del paquete. Lo voy a copiar. Vamos a darle un poquito más. Flatpak Install. Install. Echa el comando. Flatpak install org free desktop platform con P mayúscula punto FFMPEC guión full. Bien, este paquete a lo mejor, a lo mejor no necesité instalarlo porque si, bueno, si lidiais bastante con la multimedia, o sea, si instalais bastantes aplicaciones para edición y manipulación de multimedia, o sea, Canel Live, OBS Studio, también para creación de contenido en formato multimedia, ¿no? Creación de vídeo, como OBS Studio. En fin, aplicaciones de esa índole, pues FFMPEC full se os instala como una dependencia dura, ¿no? O sea, es una dependencia dura de esas aplicaciones, se instala como dependencia. Así que es posible que no necesitéis instalar este paquete manualmente. Aún así voy a instalar su, voy a mostrar su instalación para que así, por si acaso Firefox no termina de ir bien, pues para que podáis corregir el mal desempeño de la multimedia si lo tenéis en la versión de Firefox proporcionada por FlatHub. Pulso sobre intro, voy a instalar las dos últimas versiones de FFMPEC full, así que en primer lugar voy a instalar la 2208, así que introduzco uno, intro, y, intro, clear, y otra vez, pero esta vez introduzco dos, intro, y, y, intro, y ya tenemos las dos últimas versiones de FFMPEC full, que deberían de asegurar el correcto soporte de Firefox para la multimedia, y con esto ya lo que digamos la configuración más básica del sistema ya está lista, ya a partir de aquí, bueno, cada uno que instale las aplicaciones que crea conveniente, ¿no? Así que nada, voy a empezar a enseñar a cómo configurar Steam o a instalar Steam en este sistema operativo. En primer lugar, pues bueno, como me he dicho, hay que habilitar el repositorio que permite obtener el cliente de Steam en formato Flatpak, y también el paquete Steam Devices, o sea, esto de aquí hay que activarlo, y en primer lugar, pues lo que voy a hacer es instalar el paquete que he mencionado, Steam Devices. Los repositorios de RPM, pues deberían refrescarse en caliente, así que no debería ser necesario reiniciar el sistema para poder instalar este paquete. Bien, Steam Devices se ha instalado, hay que proceder a reiniciar una vez más, aún así. Este paquete, después de instalarlo, resulta recomendable reiniciar el sistema, incluso en un sistema operativo mutable, porque si no, después a veces el cliente de Steam no termina de pillar bien los controladores. Así que nada, otro reinicio más, vuelvo a iniciar sesión. Y ahora sí que sí, se puede proceder a instalar el cliente, o mejor dicho, el lanzador del cliente de Steam, obviamente en formato Flatpak. Aquí está, de DefragHab, instalar, habrá que esperar un tiempo, porque esta aplicación todavía está compilada para 32 bits, y se tienen que descargar su dependencia, obviamente, para 32 bits. Bien, aquí tenemos Steam instalado, así que voy a instalar la aplicación para obtener ProtonGloriousEgrol, y también permite obtener otras capas de compatibilidad, como por ejemplo, los Torpeda, que ProtonAQT. Bien, aquí está ProtonAQT instalada, Así que voy a proceder a probar Steam, para ver si llega al formulario de acceso. Si llega al formulario de acceso, significa que el cliente se ha descargado correctamente, ahora se está descargando, y que sobre el papel debería de funcionar correctamente. Y aquí lo tenemos, el formulario de acceso para iniciar sesión en el cliente de Steam. Esto se supone que ha ido todo correcto. Y voy a abrir ProtonAQT de manera momentánea, para enseñarla muy, como veis, está viendo la instalación del cliente de Steam en formato Flatpak. Y si queréis añadir ProtonGloriousEgrol, pues le da ya a añadir versión. Y aquí, pues bueno, aquí tenéis ProtonGloriousEgrol, que desde hace tiempo se llama GloriousEgrolProton. Aquí tenéis LuxTorpeda, que permite tener la versión en nativa de algunos motores de ID Software, como el de Quake 2 y también el del motor de Quake, de Doom 3, perdón, que es el ID Tech 4. Y bueno, seleccionáis la versión que queráis, le da ya a instalar, y bueno, ya después de, en las propiedades del juego en Steam, pues podéis seleccionar ProtonGloriousEgrol, y ya está, vamos, que no tiene complicación. Y esta aplicación también es capaz de integrarse con Heroic Games Launcher, por cierto. Por lo cual, pues bueno, es bastante versátil y también es capaz de integrarse con una instalación de Steam en formato tradicional, entre comillas, ¿no? Y como último paso, aunque esté prescindible, se puede instalar la aplicación gráfica que permite configurar el cortafuego, o sea, FirewallConfig. Para ello, volvemos a abrir una línea de comando, vamos a darle zoom, e introducimos esto. RPM OSTRI, install, FirewallConfig. Voy a darle un pelín más de zoom, intro, esperamos a que el proceso de instalación del paquete con su dependencia se acabe o termine, obviamente de manera exitosa, suponemos. Y bueno, tras instalar FirewallConfig, volvemos a reiniciar el sistema con este comando, o a través de la interfaz gráfica, como se quiera. Vuelvo a iniciar sesión. Y aquí lo tenemos. La aplicación gráfica que permite configurar el cortafuego. Si queréis aprender a configurar el cortafuego de manera básica, os dejaré un vídeo en la descripción donde enseño precisamente eso. Y en fin, esto es todo. Y con todos estos pasos explicados, ya tenéis Fedora Silverblue 40 totalmente configurado, o al menos tenéis la configuración básica de Fedora Silverblue 40 para usar el ordenador como escritorio y también para gaming. A partir de aquí, pues bueno, entramos en el caso de cada usuario. Y a lo mejor, pues el usuario prefiere utilizar OnlyOffice en lugar de LibreOffice o Heroic Games Launcher en lugar de Steam. En fin, ya aquí entramos en el caso de cada uno y eso yo no lo puedo abarcar a través del tutorial, obviamente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!